Estamos hechos bolsa en la buitrera Cuéntanos más de tu elongación Sir William, ¿estás en estado para contarme un poco sobre tus pedales? Eh, si Tus pedales que los vimos hace rato y este creo que está bastante decente Si Pero muéstrame el otro por favor No, no me lo quieren mostrar Pero esto decía Germán que es una técnica especial Que te permite doblar el pedal, bajar Y flecta ¿Yo dije esa weá? Si ¿En serio? Era una nueva tecnología Que flectaba el pedal con tu pie Como mi ex pedal Para poder ¿Cómo se llama? Porque ¿Tú cómo se llama? Bajai el talón Ahhhh Bajai el Bajai la pata El tobillo Y metí el talón para dentro ¡Claro! Y el pedal te apaña con ese movimiento Podrían salir pedales que se han articulado Para tener más movimiento Oye, ¿cómo te han dado con el agarre de estas cuestiones? Filete weá, no se weá El otro día hicimos una prueba Mira Estoy con toda mi fuerza Ahhhh Como para que se baje Y no sale Así que yo creo que eso es suficiente Lo que me llama la atención de este es que claro Como tú decías es cóncavo Le acabo Segura eh Es cóncavo Y eso es bacán Pero estos de acá afuera Son más finos y están más abajo Seguramente porque están gastados weán Es como la forma del pedal Pero Pero son re cómodos weán Y la plataforma es bastante ancha Entonces es rico Si es grande Esto son re parecido al Spank Y tiene Es que el Spank Tiene el Tiene el cototo El cototo es brutal Ya claro no tiene el cototo Pero el sistema El eje y el buje es como lo mismo Si Y tener eje para comprar para Si, si El eje vale 20 lucas Y los bujes valen 10 Entonces igual Puta Te ahorras y este pedal cuesta como 140 140 140 Wow es caro Voy a vincear mi pedal Jajajaja Muchas gracias Julián weán Nikos Solo llevo uno Solo llevo Nos falta un Nikos Y todavía no llega Nikos ¿Ocupáis plataforma de escala? No Plataforma Y estos que son? No tengo ni nada que pedales son De hecho lo escogió un amigo Son los que mejor se ven de todo Jajajaja Jajajaja No se si estan decentes Le falta unos pies Pero se agarran bien Estas macan No son tan ancho Aunque son un poquito ancho Y es grande la plataforma Si Que sale aca Thunder 220 Que sale ahí? No se Se debe ser Thunder Edotec L-T-U Redotec Redotec Ponle nombre a tus pedales pues hombre Ponele Redotander Redotander Ya me gusta Esta que se te da un pin aca Lo puedo dar vuelta Se lo voy a poner a mi pedal Te lo voy a robar al toque Me gane perro Me gane Me lo llevo Oye y estos pines como te han andado Tienen buena garra? Si tienen buena garra Pero se salen fácil Se salen fácil los pies Si Sabes que es? Los pines se sueltan fácil Ah los pines se sueltan fácil Tengo ese mucho y ya tengo varios menos Ya Pero se agarran super bien A las zapatillas Y hace cuanto tiempo los tenis? Porque estan apretaditos Son como 4 meses Ya perfecto Muchas gracias Nico Sobreviviente A donde viene el Nico? Novia Y mis pedales Y estos pedales son los mismos del review Y estan bastante ajustados todavía Cuanto tiempo llevo ocupando estos pedales? 6 meses? Te los pasaron con la bici Me los pasaron casi con la bici Los cambiamos La bici la cambiamos? No, tu la cambiaste antes Te las llegué como hace 9 meses Esta es la trampa de Youtube Voy a poner la cantidad de meses que llevo ocupando los pedales por aqui Al lado de William Wallace Y su cara de seriedad Que no la pueden ver porque esta desenfocada Y... Y que he perdido pines Hay un pin que falta Hay otro pin que falta Pero es el pelo de la cola Los pedales han aguantado bien Y no son los mas delgaditos del mundo Pero son bastante delgados Acá tiene una forma un poco concava En este lugar de aca Y te da... Agarre parejo prácticamente en todos los pinos Lo ocupo con estas zapatillas Ion Que le pusimos Ion Like Lion In Zion Oye, te tengo un tip del día Tip del día? Vamos por un tip del día Tu te quejais todo el rato? Ah, es que se pierde el foco Te voy a enseñar algo Así es ahí, click Y mantenía petado Wow Pero vas a enfocar siempre esa distancia? Si, y cuando quereis reee Tenis que volver a hacer el mismo sistema Mira man, pero como estamos grabando para allá Tu tip no funciona? Tip del día Tip del día que nadie vio Nico, llego tu momento Tenemos que hablar sobre Algo muy sensible para ti Para mi? Un tema intimo Estas expectante? Estas preocupado? Si Tienes susto? Miedo? Temor? Ansiedad? Queremos saber sobre tus pedales Que son tus pedales? Me han hablado historias de tus pedales Lo que pasa es que Bueno, lo barato sale caro Y... Así partimos de entrada Por favor ven para acá Ven para acá Lo barato sale caro Bueno, me salieron como 30 mil pesos Quería algo delgado Con buenos pines Pero están bacanes tus pines Pero... Pero que pines? Pero no los di vuelta ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Se salieron? No se porque se salen de solamente un lado ¿Por qué? Por el hilo Claro, porque esta es toda la estructura Este pin lleva todo el tubo por dentro Ah, tiene todo un hilo metido dentro Claro, todo el tubo hasta acá Entonces todos los pines que van atornillados aquí Se me salieron Se te salen todos los de este lado Y los de este lado se mantienen? Si ¿Y en los dos pedales igual? Los dos pedales igual Claro, pero que estés corteo, ¿no? No Porque por un lado tú estás presionando Y estás haciendo fuerza En el sentido del hilo Y por otro lado es al revés del sentido del hilo ¿Qué mentira William Wallace? Si sabes lo mismo ¿Alguien le cree a este tipo? Pero si es todo el mismo sentido del hilo para arriba, ¿no? Claro Pero aquí se apretan por la derecha Y aquí se apretan por la derecha también No me crean nada Pura patraña Influencer 100% ¿Qué pasó? Oye Pero De De ¿Hace cuánto tiempo los tenis? Llevo como 4 meses con eso 4 meses Y se mantiene súper bien el eje Si no tienen juego Nada ¿Y qué tal te han funcionado los pedales de resina? Creo que estos pedales Aparte de que se te salen los pines No me han funcionado súper bien Funcionan Perfecto Buen agarre El tema es que Se me salen los pies bajando Y Si es que se me salen Entonces tengo que volver a poner el pedal En la forma que tengo los pines de arriba Ah, claro Si tiráis Sí, claro Porque si me quedan al otro lado no va a seguir Olvídate Que peludo A ver Hagamos una prueba de concepto Este es el lado Con pines Y agarran bacán Este es el lado que ojalá te peguen la canilla No estaba bujado No 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 Gran valor Gran valor Hay que ser valiente para Y tus pedales Son parecidos a esos Son igual Pero con más pines Pero con más pines Pero estos son de aluminio ¿No? Son de aluminio Son de aluminio Sí Ah, estos son los Oh, estos son los BP Clásicos Clásicos Tiene un pelito de juego Pero esto ¿Se les puede cambiar el eje a los BP? La otra vez los desarmé Para ponerle un poquito de grasa Porque los giraba así Y se una Y le puse Los desarmé Yo creo que lo voy a tener Perfecto ¿Y estos cuántos te costaron? Como 20 lucas Wow Wow En la tienda de la X Son 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 un poco más Anchos Son un poco más de efecto zanco Pero no son tan anchos Como para que moleste yo creo Tienen tremendos pines Jamás me gustaría pegarme un canillazo con estos Sí ¿Cómo está esa canilla de rajada? Marcas de guerra Jajaja Creo que hay unos cuantos Un poco de canillazo en esa canilla man Si Jajaja ¿Y sabéis si tienen repuestos del eje y todo el tema? Eh, no No pregunté O por 20 lucas en realidad están bacanes man Yo pensé que estaban más caros ahora Yo pensé que habían subido de precio los BP Se me hacen muy chiquititos La plataforma es más chica, sí Claro, pero eso igual es por talla de calzado O sea hay pedales que le tiran tamaño de pedal por calzado Claro Tienen como M, L O sea tamaño de plataforma pero Yo creo que esos tienen una sola talla Toda una revelación sus pedales chiquillo ¿Tú tenías unos pedales blancos antiguamente? ¿Tú tenías unos pedales blancos antiguamente? ¿Tú tenías estos regalones? Yo tenía No, yo tenía No, yo tenía No eran blancos No eran blancos, eran los Los punk Ossi Sí Que tenían Tenían Ciertas cosas chicas que eran muy delgados Y Como los de Willy Pero Estaban destinados a Agarrar este juego No, no has visto el pedal de Willy Ya Hasta que se cae la Lo chero es que los de Willy no tienen el cototo Los míos tenían un cototo acá que tenían un rodamiento Y traté de pedirme el kit para Cambiarle todo el eje Y el kit traía los bujes del eje Pero no traía el rodamiento Entonces era como una tontera hacerle mantención Si el rodamiento estaba pegado, pegado, onda No giraba ahí Tienen un kit de eje y un kit de buje aparte Este día es lo mismo Lo más práctico debería venir en una guada completa Este William Wallace sabe mucho más que yo Y ya lo veo como una amenaza Demasiado ¿Los tres o y los octane? ¿Cuánto llegaron? ¿Los octane 1? Ah, yo tuve los octane 1 Que tienen los pines gruesos como Eran demasiado gruesos los pines Eran parecido a estos No, eran manchos No tenían nada, agarre Le dije al Mati, sorry Pero no No quiero ni mostrar estos pedales Así que esos fueron 6 pedales de 6 bicicletas distintas Mario sigue longando Tisek Dígame ¿Quieres hablar conmigo sobre tus pedales? Estas son de resina Son de resina, comprado en AliExpress ¿En AliExpress? En AliExpress Y están a toda prueba ¿En serio? En el grupo mandé un video donde casi me caí en estos recincos Ya Casi Casi me caí en estos recincos Y Acá tengo un vivo ejemplo de unos golpes que le he dado Le he dado como tarro en los Rock Garden y no se han quebrado Qué loco que le hayas podido pegar por dentro ahí Y aguanta con todo la resina Con todo, no le ha pasado nada, le pegaba las piedras ¿Y sabes si tiene repuesto el eje para cuando agarra más juegos? Si Debe tener, porque se puede desmontar el eje Pero que se desmonte Es el eje sellado Eso si Debe ser buje Me creo de esa herramienta No tengo vida Pero... Si no, no importa si en total contaron... 6 lucas 6 lucas 6 mil pesos Chileno, no te creo con envío y todo Con envío y todo Guau Y es grande ¿Hace cuánto tiempo los tenis? Desde antes de 7 Debe tener por lo menos unos... 8 meses 8 meses Tienen un poquito de juego pero... Si, yo creo que por todo lo que han pegado No es brutal Muy bien ¿Va a ser chino? Ja, va a ser chino Bacán Muchas gracias señor André Fue lo mismo que estoy en esa tienda ¿Me quieres contar sobre tus hermosos pedales? Eh... Son los Hope F20 ¿Hace cuánto tiempo los tenis? Estos están apretados Los tengo hace un año Los compré por lo mismo Porque compraba pedales de 20 lucas De 30 lucas Y al final en un año Tenía que comprar 3 juegos de pedales Y hice la inversión Compré un pedal que me costaron 98 creo ¿98? Y hasta el día de hoy No me han dado ningún problema Bacán Son... La plataforma es medio cóncavo Trae esa superficie como estrella Que es como una lija Más los pins Perfect Si se ve... Se ve que acá tiene un poquito más bajo Se ve como plano más que nada Pero tiene los pines asomados Brigidos Y la plataforma igual La encuentro un poco chica Pero... Igual es grande Y le he dado rocazos fuerte también Y ha aguantado todo Y ha aguantado todo ¿Existe el... El... El kit para reemplazar las piezas de elegir? Si... Existe el kit Y el pedal Viene con los pines Para ponerle Y viene como con 60 pines de repuesto Ah... No te creo... Si los sacas y o se te rompen Tenis repuesto Después cambiando los pines Bueno... Hay pedales que los pines ya los venden como en 20 lucas Si... Una bolsa llena de pines en la caja Bueno... Y tenia esos pedales Y no vaya a tener otros pedales mucho tiempo Porque los... Los cambié de bici en bici, ¿no? Si... De hecho los he tenido en la Snap Los tuve en la Polygon Y ahora los tengo en la cabra Siempre me los llevo conmigo Verdad... Ese punto... Yo creo que... Si... Si... Si vayas... Si vayas a seguir ocupando tuya plataforma Por mucho tiempo Verdad... Comprarte unos pedales buenos Que... Reciclite bici en bici Yo creo que vale mucho la pena Yo por eso lo hice Al final... Cambio bici Pesco mis pedales y me los llevo Muchas gracias Andrés Permuéstramelo todo Son unos Stam 3 De Gran Brothers Están bastante buenos ¿Hace cuánto tiempo los tienes? Hace un año Le he dado durísimo también Y... Más que rayas De hecho ayer le cambié un par de pines Aquí sabés que esos son los nuevos Perfecto Eh... Se pueden reparar Le puedes quitar eso No sé cómo se llama Pero lo puedes reparar también El eje El eje Y hay repuesto y todo... Si, Gran Brothers tiene repuesto Y lo que sería bueno Que hace un año que están Y mira como están Están súper suaves Perfecto Y lo tienen en juego No es tan bacán Y la plataforma Debemos ser populares La plataforma es grande Este es el tamaño La talla L Hay una talla M Que es un poquito más chico Es el tamaño más grande Pero es grandecito Como te digo Ayer empecé a hacerlo un poco de mantenimiento Que tenía unos pines Que se habían metido un poco Otro que se habían medio quebrado Así que... Eh... Había comprado unos pines de repuesto Y también voy cambiando He tenido... Tres bicicletas Y los sigo rotando entre las tres Ah buenísimo También los tenía hace tiempo Y esos pedales ¿Cuántos salen? Si mi memoria no me falla Me costaron... Eh... 90 dólares ¿90 dólares? Sí Comprar afuera es... Es una muy buena opción Son... Son grandes Son más o menos delgadito Son los que más me llaman la atención Porque como que... Todos... Acá tienen un ángulo Sí Para las rocas Y estos son casi... Planos Pero... No creo que afecte mucho Si le voy a pegar una roca El pedal se va a trancar igual Sí Pero no... Esta es la única parte que veo Que puede... Sucumbir algún día Ojalá que no lo haga Sí, ojalá Jejeje Bacán, gracias David Estamos en Cross Mountain Y se me ocurrió que veamos Los pedales de los chiquillos Que tienen acá Con permiso Jejeje Ya señor Véndame sus mejores pedales No Véndame... Anda... Vamos en orden ¿Cuáles son los más económicos que tenís? Los más económicos que tenemos El Octan One Octan One O H M Yo tuve una experiencia Con Octan One Que fue con esto Octan One Y veo que... Que la tendencia se repite Estos pines Son muy gruesos Y son tan gruesos Que no se meten en la zapatilla El pedal El pedal se siente bacán de eje Pero los pines son tan gordos Que no... No agarran muy bien la zapatilla Y si te fijas acá el eje Está casi alineado con estos dos pines de acá Y acá tiene otro taco Que también te separa la... La zapatilla de... Del pedal Y por eso no tuve muy buenas experiencias con estos Estos son pines no removibles Que también me parece que estaría teniendo el mismo problema Pero... Son pedales de 20.000 pesos O... 50.000 pesos Si le cambias los pines El pin de repuesto Para estas cuestiones o no? Pin de repuesto no tenemos de esos Ya El día que los tengas Puede ser una buena opción Pero la otra opción Por el mismo precio Tenemos los DMR El B12 Tiene controlamiento sellado Y tiene con un pin Que es bastante mas chico Y tiene mejor... Este... Claro... Este es como... Eh... Fundido no? Si No es mecanizado No Pero es plataforma totalmente plana El eje se ve con cabo Estoy tratando de hablar lo que veo del pedal De inmediato La plataforma no es tan grande Pero es suficiente Y son bastante delgadito Así que... Si Y estos cuantos valen? Valen 49.990 Ya... Estos me gustarían como... Una opción para una bicicleta económica Que le quiera hacer una upgrade Lo bueno viene con rodamiento sellado Lo puede reemplazar... Se pueden reemplazar los pines Los chicos de DMR Traen absolutamente todos los repuestos Pines Kit Rodamiento O bujes Yo creo que acá caben bujes Más que rodamiento No? Me tendré que... Los míos creo que son con bujes Pero con bujes de buena calidad No como los... Los fancos que agarraban el juego con todo Y... Estos también están los kits de... De... De legio no? De este... No... No tenemos kit Ya... Si se te gaste ese buje o rodamiento Lo que sale... Creo que este era sellado Si... Lo que se agasta ahí... Ahora por el hilo que veo que tiene eh Yo creo que se puede adaptar uno... Por el hilo que tiene Yo creo que lo podéis poner Estas mismas pinas que son los clásicos Claro En vez de esa tuerca gigante Que no... No te... No te agarre... Esto no va a tener mucho agarre ¿Qué más tiene señor? Siga... Siga... Siga con su presentación Tenemos los Faller ahí Oh... En tres hermosos colores En tres colores... Para combinarlos con tu bicicleta Cachale... Este también tiene el eje de repuesto Ese... No está el eje de repuesto No tenemos aún el repuesto Ya... ¿Lo tendrán algún día o...? Si... Yo creo que si... ¿Cuántos salen estos pedales? 59,990 Cachale... Ay... Esto puede ser... La plataforma un poco más grande Y el VOC El análisis del pedal Este es desmecanizado Se nota por la construcción También se ve que es plano Esta plataforma es harto más grande que... Esto está más alejado acá Pero esta plataforma... Esta plataforma se ve más grande que la realidad Es más larga Un poco más liganito Y también un poquito más liganito Es más liganito Claro... Los pinas atraviesan desde abajo Hacia la plataforma Entonces es mucho más fácil sacar un pin que esté... Que se haya cortado con algún piedrazo Eso también claro Tú le pegáis este pin Se dobla Y sacar el cabezal Algunos probablemente ya pasaron por esa experiencia Y en un drama Pero en esto se dobla Y podéis cortar la cabeza quizá Y sacar el pin directamente por acá arriba Gracias Y... Estos fueron los más bonitos que vi cuando llegué Y se me ocurrió empezar a hacer esta... Esta grabacioncita Estos son los pedales de... El mismísimo... Sam Hill Triple campeón mundial de enduro Esto es... Noob proof Noob proof Estos son... Totalmente plano Totalmente plano A este eje Tiene también los pines pasados desde abajo hacia arriba Así que con recambio no hay mucho problema Repuesto del eje como para que el pedal dure más Tenemos repuestos Este tiene repuestos La plataforma es grande. Es tan grande como este. Yo diría que este es un poco más largo, este es un poquito más corto, pero es casi lo mismo. Es pedazo de plataforma, está bonito el pedal, se ve el mecanizado. Este es hermoso. No soy fan de Noopro, pero estos están lindos los pedales. Si quieres sentirte como Sam Hill, dale un like. ¿A qué tipo de personas les recomendaría estos distintos tipos de pedales que tenemos acá? Bueno, sin duda estos pedales son para una persona que esté recién partiendo, quiere cambiar los pedales de plástico que viene en su bicicleta. Sin duda que es una buena opción por un precio bien razonable. Ya si quieren tener un poquito mejor de grip con la zapatilla, nos pasamos a este lado. Si buscamos más plataforma, me inclinaría por los FireEye. Y si ya buscamos tener un poquito más de performance, de chaya en la bicicleta, sin duda que están los Sam Hill. Y estos son una opción bastante económica. ¿Cuánto me has dicho que costaba? 79,990. 79. El pedal que estoy ocupando, el DMR, que sería el hermano grande este. ¿Cuánto vale mi pedal? Aproximo 120,000 pesos. Estos valen 80 y se ven buenos. Yo en mi visión daría con estos felices. Me echa el mecanizado que tiene ahí dentro. Perdón, el Volt, tu pedal vale 109,990. Bien, no es tan caro. Cabe resaltar que fue el pedal, el pedal que tú estás usando, ha salido no sé cuántas veces el mejor pedal plataforma. Viene con una pequeña concavidad y clase de un pedal muy muy alabado por todos los expertos en revistas y redes internacionales. A Cristian Burr no le costó mucho convencerme de que probara su pedal porque cuando lo probé sentí que mi pata se quedó pegada. Andado bien. Y está el kit de repuesto. El kit de repuesto de ese pedal, ¿cómo cuánto, Sandra? Mira, ahí tendríamos que contarle a los chicos de DMR. Mira, si vas a ver la información, la vamos a poner ahí en la descripción. Nada, invitar a toda la gente que está usando fijaciones a que prueben las plataformas, le van a sacar todas esas mañas que tienen. Y que bueno, yo creo que tú eres la persona más indicada para hacer el llamado a probar las plataformas. Yo, claro, si uno parte con plataformas se da harto el tema de que uno se apoya demasiado en el pedal para que el pie esté fijo a la bicicleta. Y se pierde un poco la presión que uno hace con el manillar para mantener la bicicleta pegada al cuerpo. Hay personas que prefieren por mucho las fijaciones, pero creo que las plataformas, desde mi punto de vista, te dan más versatilidad. Te podés subir a la bicicleta con zapatillas de skate, con zapatillas de bici, con lo que estoy ocupando. Y le dan más esa versatilidad de llegar a agarrar la bici y andar. Eso es de lo que más me gusta y el deseo de poder sacar los pies para tirar un crankflip o sacar las patas y jugarte las canillas en el intento. Así que, los cabros de Cross Mountain ahora me están haciendo los videos. Muchas gracias Matías por tu colaboración. Así que, si te gustaron los pedales de los chiquillos o la elongación de Mario, dale un like. Like-as. Si tienes algún amigo que está buscando algún tipo de pedal para su bicicleta desde el rango de... ¿Cuánto costaban? Como 130. 130 mil pesos. Esto no me acuerdo cuánto valen. Está como el 80. O con fijación o 20 mil pesos. Ganador indiscutible, yo creo. ¡Ganador! Compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos. Me siento un idiota hablando de esto. Nos vemos en el suelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!